¿Vas a estar grabando? A ver, ahí pone un tiempo. ¿Se está corriendo el tiempo? Sí. Vale. Voy a tener que repetir todo lo que he dicho porque pensamos que está grabando y no. Al final, después de estar remunerando 20 años, hemos llegado a El Matón a comer un poquito. Y estamos esperando a que nos traigan, bueno, a cafearnos, a que nos avisen con esto. Igual que no hay pan, café. De que las hamburguesas ya están. Y tienen bastantes cosas distintas que las de Las Palmas, aunque sea en McDonald's. Por ejemplo, aquí no tienen las máquinas para pedir. Tienen ahí unas tablets extrañas que no saben de qué son. El Japrimen es más caro, 10 céntimos más caro. Y creo que no tiene postres. O a lo mejor lo único que tienen base es como un tomatito, pero de complemento puedes poner ensalada. Y no tienen las zanahorias con queso y salida. ¿Es una manzana o un tomate? No sé, una cosa rosa. Los helados son distintos. Porque aquí, por ejemplo, los sandys. Los macurri también son distintos. Porque no tienen ni de mané, ni de oreo. No, mentira, tienen de oreo. Pero no tienen ni de clínica, ni de lo típico que se ve en las palmas. Y los sandys son así. O sea, hay uno que sí es blanco con sirope. Pero luego este, es todo rosa. Y luego el de chocolate es todo chocolate. No es el helado blanco y luego el sirope. No sé si se ve, pero como que el sirope tiene pulpa. No es el sirope pulpa del bote. Está bueno. Las hamburguesas que nos pedimos, yo por lo menos no las he visto en las palmas. Son de... Es como lo de las Master Burgers estas que están poniendo. Y yo me he pedido una de guacamole. Y Faye se pidió de qué era la de qué pediste, mamá. Pues no me acuerdo, la verdad. Era la... Generous Jack. Se llama Generous Jack, pero no sé, es que tiene. Mira, no quiero buscar. ¿Lo tengo que buscar, tío? Sí, corre. Vale, pues abro. Vete con las cosas. Hola, mis niños. A ver, la mierdiza esa que nos dieron, ya lo vi. Está brillando un poquito en azul. Yo me mando acá a buscar las cosas. No sé, para que interactúe un poquito. Ok, debería practicar el inglés yo, tú soy yo. ¿Te quieres, mi amor? Y ahí, para la hamburguesa, mira, puedo bailar. Bandeja sobre bandeja. Bandeja sobre bandeja. Si no la pones al revés, sientas. A ver qué por aquí. Master Burger número uno. Seguro que esta es la Generous Jack. Master Burger... Burger número dos. Si alguna tiene guacamole, es esta, creo. Sí, pero es mi una. Sí, pues vale. Sí, está bajando, ¿no? Que en verdad debería hablar yo inglés, pero que te envíe a ti para que interactúe un poquito. Para ver si no me escorno todo el día en casa sin hablar con las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El quesito, hermano. Dios. Está bueno, ¿no? Muy bueno, bueno. Pues, ¿qué conté yo antes? Bueno, las hamburguesas, ahora no les dije, no, les dije los helados. Tienen la hamburguesa vegetariana y la hamburguesa de pescado, que creo que en España la habitan más que mucho. O por lo menos no hayan visto. Tienen alitas, luego tienen también un jugo con alitas y McNuggets y tal. Que el Fabio antes estaba pidiendo el precio, pero no sé la boca. ¡Uló! Hay que decir que tienen lechuga mejor compuesta, o sea, toda una señora lechuga. No se asmeran mucho, al menos ahora en construir la hamburguesa. Mira el pollo este. Es mi lechuga más grande. No, no, pero mira cómo es el pollo que tanto. Parece pollo de verdad. Y yo le voy a tomar pancón. Vamos a ver, hay bocaditos de carne, ¿verdad? Tienen tartas, profiteroles, pero una bandeja de profiteroles así, cubiertos de crema por encima, que quiero aprender a hacer ellos. Porque tiene muy buena tinta. Y tartas, o sea, una tarta así, a lo mejor. Todo esto, o sea, la tarta ahí es puesta para que la vean. ¡Sí! Y creo que eso es todo lo distinto a lo que se ocurre ahora. Pero, ¿qué es lo que he dicho el otro día? Aunque sea McDonald's, de un país a otro, cambia. Se nota. ¿Qué, qué, qué, qué? Y si se me ocurre algo, ya vuelvo a grabar, que quiero coger. Y no solo esto. O sea, aunque sea McDonald's, de un país a otro también es normal que cambie, porque por ejemplo, la carne no es la misma. Es posible que a lo mejor en España no sea carne 100% de vacuno. No lo es. Es una carne procesada. Pero por ejemplo, aquí en Endovenia, la industria de la carne está mucho más extendida. Bueno, estuve investigando y tal. Y parece que la carne está mucho más extendida. Entonces es normal que posiblemente estas hamburguesas tengan mucha mayor cantidad de carne como tal que las de España. Entonces su sabor es diferente, incluso pidiendo una más joya. El pecho es muy bueno, en serio. O sea, no es el típico que te pone, ¿eh? El pecho es muy bueno, ¿verdad? Un sabor muy suave, pero muy bueno. Ya estamos de vuelta en casa. Y Fai se ha puesto a jugar al Facebook. Y lo está estremeando en la tele. Así que ahora en la tele tenemos Facebook. Y encima cogiste de compañera a la Raiku. Qué fuerte. Bueno, es una misión para farmear objetos. Tengo que coger cosas que limpies rápido. Y no solo a Raiku, tiene un matráfico, ¿sabes qué? Le da el 80% a la red. Qué fuerte. Así que me lo pontea un arch con ella. Mira, se puede quitarlo de las tips y a gracia. Oye, pues se ve súper bien. Nada, sí. Si me gusta más cómo se ve la tele, cómo se ve en el móvil. Ahora sacan un Facebook para consola. Espera. Se ve en... No, 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 o sea, fuera de coña. Se ve abajo el FPS en pantalla. Es lo que te iba a decir. No, pero tú vas a tomar, miren. Compáralos. Vienen las llamas. Se ve abajo el FPS en pantalla en el propio móvil. Bueno, ¿alguien adivina lo que le va a pasar a ese FPS? ¿Querés que voy a pegarlo ahora? Se ve súper bien. Pero de los FPS, ¿en serio? Como se nota que con la verser quería tener ganas a punto por aquí. Uy, mira, la han puesto al 100% ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.